¡Suscríbete al canal! No me queda sino decirle, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición. ¡La amo! ¡La amo! O sea, ni me preguntes, ni me preguntes, esto se merece un super like, no solamente por la intención que le dio a la canción, sino por esa dramatización, esa excelente coreografía y que se sabía la letra literalmente al pie de la letra. Era lo que te iba a decir cuando le hace, te felicito. ¡La amo demasiado! No puedo, ojo que no sabemos de qué estaban peleando, no nos metemos en política, cero que ver con la política, pero la verdad es que estaba extremadamente gracioso. Y por eso es que le voy a dar un like, ¿ok? Ya me imaginé aquí a Hillary Clinton o a alguien cantando una canción de Taylor Swift en el Congreso. ¡Qué locura! ¡Nancy Pelosi! ¡Nancy Pelosi! ¡Nancy Pelosi, te felicito! ¡Conotonía! ¡No, no! ¡Nancy Pelosi! ¡Nancy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nancy Pelosi! ¡Nancy Pelosi! ¡No, no!